Digamos, dos problemas en el frente externo. El primer problema es que el fallo del juez Griesa es una sentencia contra la Argentina que favorece a los fondos buitres que representan el 7% del total de la deuda reestructurada. Y al mismo tiempo bloqueó el pago a aquellos que sí ingresaron al canje de la deuda y que no están cobrando lo que deberían cobrar en el último vencimiento y además tampoco van a seguir cobrando en los próximos vencimientos, por ejemplo, el próximo que vence el 30 de septiembre. Entonces, con este proyecto de ley, el gobierno, ¿qué es lo que hace? Respecto de aquellos que ingresaron al canje y no están cobrando, lo que le dice básicamente es lo siguiente. Como el Banco de Nueva York no le está pagando por una decisión del juez y nosotros hemos depositado el dinero, lo que vamos a hacer es cambiar el Banco de Nueva York por el Banco Nación, este Nación Fideicomiso. Y vamos a depositar el dinero que antes habíamos depositado en el Banco de Nueva York, lo vamos a depositar ahí en el Nación para que todos aquellos bonistas que ingresaron al canje y quieren cobrar, lo puedan hacer. Como no lo pueden hacer en Nueva York porque están bloqueados los fondos por la decisión del juez Griesa, lo que hace ese cambio de jurisdicción. Dice, pasen por Buenos Aires porque los dólares están ahí depositados, solo que no están depositados en la sucursal del Banco de Nueva York, sino directamente en el Nación. Eso por un lado. Y a los fondos buitres, a ese 7%, lo que le dice lo siguiente, mire, nosotros no vamos a pagar en los términos del juez Griesa. Nosotros vamos a depositar también los dólares aquí en Nación, en Buenos Aires, y si ustedes quieren cobrar, pueden cobrar, pero le vamos a pagar, no lo que dijo el juez Griesa, sino lo mismo que le estamos pagando a aquellos que ingresaron al canje. No sé si está claro con eso. Sí, una primera pregunta. Entonces, a partir de aquí, ahí viene la primera pregunta de ustedes que es el cambio de jurisdicción. Eso. Esto, lógicamente, la Argentina invoca de que lo hace en forma forzosa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El acreedor, en este caso, bonistas que ingresaron al canje, pueden interpretar que unilateralmente la Argentina está cambiando el lugar del pago y, por lo tanto, eso altera los términos del acuerdo por el cual estos bonistas ingresaron al canje, ya sea en el 2005 y en el 2010. Entonces, puede ser que algunos acepten y otros no acepten. Aquellos que no acepten, seguramente lo que van a hacer es un reclamo judicial, pero no solamente por lo que Argentina, o por lo que ellos no están cobrando, sino por la totalidad de la deuda, por esa cláusula que se llama aceleración de vencimientos. Entonces, hay que ver, a partir de ahora, cuántos van a aceptar el cambio de jurisdicción y cobrar aquí, a través de Buenos Aires, y cuántos no lo van a aceptar y van a hacer un nuevo reclamo judicial contra la Argentina. Yo creo que el gobierno... Y respecto de los fondos... No, no.